Cuba Información Después de tres años en prisión, en condiciones degradantes e inhumanas, según expresan varios juristas norteamericanos, ha comenzado en la base militar de Maryland el juicio contra el soldado Bradley Manning. Se le acusa de 22 delitos relacionados con la filtración de documentos secretos de Estados Unidos a la organización Wikileaks. Manning no divulgó secretos relacionados con tecnologías militares que puedan ser utilizadas contra Estados Unidos. Su traición consistió en revelar los asesinatos de civiles cometidos a sangre fría por las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak y Afganistán. Las torturas a prisioneros recluidos en Abu Ghraib y Guantánamo y las mil y una conspiraciones contra la soberanía de países con los que Washington no está formalmente en guerra. Si el proceso militar le declara culpable de colaboración con el enemigo, Manning puede ser condenado a cadena perpetua. Mientras, artistas de Estados Unidos, encabezados por el cineasta Oliver Stone, han lanzado una campaña de apoyo a Bradley Manning, en la que incluso se le propone como candidato al Premio Nobel de la Paz. Ya han recogido decenas de miles de firmas de personas que mantienen que su actuación no debe ser motivo de juicio, sino de honra. Manning hizo públicas pruebas irrefutables de que el poder político de Estados Unidos asesina, tortura e interviene impunemente en los asuntos internos de otros países y de que lo hace en nombre de la democracia con el amparo y protección de sus grandes altavoces mediáticos. ¡Gracias!